¡Suscríbete! ¡Ángel Sussura! ¡Ahí lo tenemos con el bando! ¡En los rudos a Suki! ¡Tortilla de Soto! ¡La tradición de la cuarta de la Luma de Informa y la gestión de la primera! ¡Primera capista! ¡Ángel Sussurr! 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 Pregúntale, güey. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Para más contenido, suscríbete en La Lucha TV.